Enmarcados en nuestro propósito de aportar a la construcción de una sociedad mejor, este año, Compañía Minera Doñinés de Coyaguasi nuevamente dijo presente en la Teletón 2016, cruzada realizada los días 2 y 3 de diciembre y que recaudó más de 32.000 millones de pesos. El aporte de la compañía fue realizado por ejecutivos y ambas dirigencias sindicales.